¡Hola chicas! Bienvenidos una vez más a su canal. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí después de tanto tiempo. Perdónenme, yo lo sé. Van a decir, Joshime, ¿dónde estabas? ¿Por qué no nos subiste video en toda la semana pasada? Las explicaciones salen sobrando, chicas. Mejor vamos a disfrutar el video del día de hoy porque es uno de los videos que más les gustan a ustedes y es un haul de SheInch. Chicas, tengo como dos semanas, yo creo, con este pedido en mi sala y no lo había podido grabar y dije, ¡No! ¡Ya! ¡Basta, Joshime! Ponte a grabar ese video porque las plebes necesitan, necesitan ver ropa nueva. Y chicas, estoy así como que ¡Ahhh! En este pedido, bueno, esta vez pedí cositas así diferentes. Eso es una miscelánea de pedidos, literal, se los adelanto. Pedí ropa, pedí zapatos, pedí una cobija, pedí... Ay, ¿pa' qué les digo? Mejor quédense a ver el video. Chicas, pues así es. Vamos a abrir esta cajita. Bueno, ya la abrí, ¿verdad? ¡Ay, Joshime! Ya la abrí, pero no me he medido la ropa. Chicas, recuerden que para estos videos siempre hay un código de descuento, el cual va a estar apareciendo abajito en la cajita de información. También van a estar apareciendo los links de todas las prendas que yo les muestre. No nada más de las prendas, porque en esta ocasión no nada más es ropa. Les digo, también tengo zapatos y también tengo algunas cositas así para la casa. Aquí, ya, ya. Pero todo va a aparecer en la cajita de información para que si les llega a gustar algo, pues no batallen. Ahí abajo todo va a estar. Pero les digo, no me he medido la ropa, así que no sé cómo me queda. En algún lado de la pantalla les va a estar apareciendo cuando llame la mida. Y si yo les digo que así, pues quiere decir que me gustó. Si yo les digo que mmm, es que más o menos. Pero si yo de plano les digo así, es que no me gustó y no la recomiendo. ¿Sale? Les tengo una caja. Vean esto. Tengo una caja llena de cositas. La voy a poner aquí en el piso porque no la puedo. Bueno, pues, mi vecino tiene como un antro en su departamento allá y no capta que se escucha todo para acá y hace tu, 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 tu. Hace la méndiga pared. O sea, te lo voy a ir así y le digo así. ¿Puedes bajarle poquito tu música? Gracias. Bueno, vamos a empezar. Vamos a olvidarnos del vecino, chiquillas. Oigan, estuve, como aquí ya está empezando calor. O sea, cuando yo hice este pedido estaba todavía muy fresco. Pero yo dije, bueno, ya va a empezar la calor. Entonces, necesito pedir cosas para el calor. Entonces, estuve pidiendo algunas chanclitas. Pedí varias, ¿no? Algunas. Varias, plebes. Y vean, estas son las primeras. Les voy a dejar las medidas. Estas yo las pedí en 38. Yo soy 7,5, 8 americano. 4,5, 5 mexicano. Para que tengan ahí. Pues, para que más o menos sepan, ¿no? Estas chanclitas, chicas, yo las pedí en 38. Pero creo que no había 39. No recuerdo. Y me quedaron así como que al puritititititito pie. Yo creo que si yo hubiera podido pedir un número más arriba, me quedarían mejor. Porque sí siento que me quedan muy justas. Vean, son naranja. Traen así una cadenita en esta parte de enfrente. Y está como enlazada con hilo. Están muy bonitas. Algo que sí no me gusta, chicas, es que traen un olor muy fuerte. Muy, muy fuerte. Este como a... Ay, es que no sé ni a qué decirles. Pues está muy fuerte. No sé cómo quitárselo. Es lo único que no me gusta. Pero en cuanto al material de lo que está hecho aquí enfrente. Como está forradito y lo de aquí de abajo. Eso sí me encanta. O sea, son chanclitas que digo yo, sí, cómprenla. Pero tengan en cuenta el olor, chicas. Es que no sé por qué huelen tanto. Pero a mí sí me gustan. También, chicas, pedí... Les digo, pedí varios pares de chanclitas. Ay, es que vean esta monada, chicas. Vean, esto es rosa. Son sin tacón ni nada. A mí me gusta mucho utilizar este tipo de chanclas. Este la pedí en 7.5. Así que, pues, tengan cuidado porque hay algunas personas... O sea, sabemos... No, bueno, no me puedo incluir porque yo sí soy cuidadosa. Pero hay personas que no son tan cuidadosas. Y luego la andan manchoneando o las raspan. Pues no falta el tropezón que te das, ¿verdad? Pero tengan en cuenta, esto es como terciopelo. En esta parte de aquí donde van los deditos, también es terciopelo. Y ya acá trae su... Pues como su forrito. No sé cómo llamarlo, pero es como de plastiquito. Están muy bonitas las chanclas. Me encantaron y me quedaron perfecto a la medida. Les digo, yo soy 7.5 u 8. Recuerden, el medio número es de lo ancho. Entonces, depende mucho el zapato. A veces soy 7.5, a veces soy 8. Pero casi siempre en los zapatos de Shein, siempre pido 39. Y siempre me han quedado. Nada más que el par anterior, les digo, creo que no había 39. O la verdad, no sé por qué no las pedí. Oigan, chicas. Y no les enseño cómo se miran puestos. Me encantaría. O sea, me encantaría mostrarles. Pero, plebes, o sea, seamos honestos. Mis pies ahorita son un asco. O sea, mis pies, no. Yo no los quiero ni siquiera voltear a mirar. Ustedes saben que está cerrado todos los lugares. Yo, personalmente, soy una mensa para hacerme pedicure. Yo no sé hacerlo. Solo siempre voy a un lugar a que me lo hagan. Y, pues, está todo cerrado. Yo no tengo pintura. Yo no tengo acetona. Yo no tengo nada, plebes. O sea, nada, nada, nada para hacerme un pedicure. Así que mis pies están asquerosos en este momento. Por eso, no se los enseño. Porque yo sé que me van a decir. Yashime, nos hubieras mostrado cómo se miraban. Pero no, chicas, qué oso, qué horror. No quiero hacerles pasar un mal momento. Oigan, pedí estas chanclitas también. Estas son 39. Son negras. Porque ustedes saben que lo negro siempre nos va a salvar de cualquier ocasión. O sea, en cualquier momento te metes las chanclas y vámonos. Estas chanclas, plebes, yo las pedí. Porque yo no sé si ustedes saben. Hay una marca que se llama Tordy Birch. Que es medio acá de la heist, ¿no? No tengo nada de esa marca porque no me ha alcanzado para comprarme algo. Y había estas chanclitas, plebes, el año pasado salieron unas chanclitas muy parecidas. O sea, así con este mismo diseño que traen aquí enfrente. Bueno, no el mismo, pero muy parecido. Las sandalias valían más de 200 dólares. Y yo decía, ay, cómo que quiero esas sandalias. Pero la verdad me dolió mucho el codo y jamás las compré. Cuando las miré en Shein, dije, hmm, pues no sé, eran Tordy Birch. Pero son Shein y me las voy a pedir. Y me las pedí, chicas, y me encantaron. Me fascinaron las chanclitas. Les digo, son size 39 y me quedaron perfectas. Y me gustas. Me gusta cómo está así todo de aquí de enfrente. Bien recomendadas. Déjenme ver qué tengo aquí. Ah, son otras chanclitas. Oh, estas me gustaron mucho, chicas. Porque miren, estas son size 39. Son blancas. Bueno, no es blanco blanco. Es como tipo aperlado. Porque beige no es. Pero es como tipo aperlado. Y vean esto. Ahorita, chicas, se está usando mucho esta onda. Miren, esta onda cuadradita. En los zapatos, en las chanclas, en las zapatillas. Esta es muy retro. Y todo esto, plebes, trae bordadito. Trae este, perlas. Y aparte trae unas, ¿cómo se le llaman? Unas piedritas. Ajá, piedritas. Es como que línea de piedritas, línea de perlas. Línea de perlas, línea de perlas. Les digo, aquí está así, bien lisito, bien bonito. Está muy bonita la chanclita. A mí me gustó mucho cuando me la puse. O sea, yo ya estoy lista. Lista para salir. Bueno, yo, pero mis pies no lo están tanto. Pero están muy bonitas, plebes. Y se miran de muy bonita calidad, la verdad. ¿Para qué les voy a mentir? ¿Para qué les voy a echar mentiras? Yo creo que yo nunca he quedado... No, mentiras, sí. Les iba a decir, nunca he quedado insatisfecha por alguna chancla o por algún calzado de Shein. Pero ya me acordé que sí. Hubo unas chanclas que... No, hombre, plebes. Esa les dije, por el amor de Dios, nunca la compren. Porque es una chancla re fea. El material estaba muy feo. No valía la pena que ustedes, pues, invirtieran sus pesetillas en eso, ¿verdad? Y no, o sea, era una cosa fea, plebes. Fea. ¿Para qué les iba a echar yo mentiras? Pero la mayoría de las cosas, la verdad es que siempre me han gustado mucho. Les vuelvo a repetir, tenemos código de descuento para que ahorren un dinerito. Qué buena falta nos hace en este momento. Digo, si ya decidieron gastar, pues, de pérdida, que se ahorren un poquitín, ¿no? Chicas, también estuve pidiendo estas chanclas. Yo soy amante de estas chanclas para andar en mi casa. Vean, este tipo... Déjenselas enseño. Este tipo de chanclitas a mí me gustan muchísimo porque, no sé, son muy cómodas. Muy, muy cómodas. Hace poco, bueno, no hace poco, ya hace como en diciembre más o menos, me compré... Bueno, aquí las tengo, pues, están sucias. No se las voy a enseñar. Me compré unas Dick & White. No sé cómo se dice esa marca. Pero estaban muy duras, chicas, de aquí de la suela. Entonces, me tomó como unos dos meses a moldarlas y que no me dolían porque de verdad me dolían muchísimo. O sea, yo estuve a punto de agarrarlas y tirarlas. Y a mi esposo no me gustaron. Me duelen mucho mis pies. Están súper incómodas. Pero ahorita ya están bien blanditas. O sea, ya las amoldé. Pero nunca me había pasado eso. Cuando yo miré estas, o sea... Vean eso, please. El estampado. Muy... ¿Cómo se llama ese? Louis Vuitton, ¿es este? Creo que es Louis Vuitton, ¿no? Ah, quien sea, ¿no? Yo dije, ay, yo las voy a pedir. Y en negras porque estas ya están medio ensucias y no las quiero lavar. Y, please, qué cosa tan más cómoda estas chanclas. La verdad, esto está tan esponjadito, tan bonito que yo me quedé... ¿Es en serio, Shein? ¿De verdad me estás haciendo esto? ¿Qué chanclas tan más cómodas? Son las sandalias más cómodas que yo he comprado en toda mi vida. O sea, de todas las chanclas que yo he tenido así para andar en mi casa, estas son las más cómodas. Esto es de plástico, chicas, de plástico. Así que si viven como en un lugar, no sé, de esos que son muy, muy calientes, pues yo por lo menos yo las utilizo para andar aquí adentro de mi casa. No las agarro como para ir afuera de mi casa, para afuera pues tengo otras. Pero pues con lo caliente pues no creo que sea la mejor opción, ¿verdad? Pero si son para andar adentro de su casa, súper recomendadas, plebes. La neta, a mí me gustaron mucho, 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 mucho. Son así, les digo, está bien blandito esta partecita de aquí. Y miren, miren. Me acuerdo cuando andaba en Guamuchil que luego se me atacaban los clavos. No sé por qué, pero me acordé de esto. Y aquí tengo otras. Sí. Oh, estas están bien bonitas, plebes, bien, bien bonitas. Oigan, no les dije la media de las chanclas, espérenme. Estas chanclas las pedí en 39. Ajá, y me quedaron bien perfectas. Ah, estas plebes. Vean esta belleza de chanclita. Déjenme le quito porque trae esto para que no se le pierda como el molde, que no se desamolde. Vean esta belleza de chanclitas. Es que cosa tan más bonita. O sea, a mí me encantó. Esto es así como de... ¿Cómo se puede llamar este material? Ay, oh, oh. No es fierro. Bueno, sí es fierro. No sé, no sé cómo se llama ese material. Lo único es que yo sí recomendaría que en esta parte de aquí le pusiéramos un poco de... Ay, ¿cómo se llama esta casa? ¡Híjole! Se me olvidó el nombre, chicas. Pero es así como... Es una cosa que se le rocía y ya así no se pela, no se enmojece ni nada. O sea, queda bonito para siempre, pues. Porque no sé si se vaya a descarapelar o a quitar el color. Porque, pues, les digo, esta es la primera vez que yo pido estas chanclas. Así que no sé cómo vayan a resultar. Pero, este, pueden... Pero no es que no me acuerdo el nombre de esa cosa, Plessos. Es un líquido que es totalmente transparente y ayuda para eso. Incluso si tienen ese... La pintura de las uñas que es transparente, le pueden echar encima. Y con eso les ayuda a que les dure más. Estas son en 39, chicas, y me quedaron perfectas. Son como beige, así como color huesito. Miren, están bien bonitas. ¿A ustedes les gustan las chanclas? A mí me encantan. Me gustan mucho. Y saben que no hace mucho que me gustan. Hace poquito. No era yo una chancla lover, la verdad. No. ¿Para qué les he hecho mentiras? Pero yo creo que desde la vez pasada, desde la temporada de calor pasada, que empecé a pedir así zapatitos, aquí en Shein, dije, no. Shein, te has vuelto a mi favorito. Y creo que estas son las últimas chanclas que pedí. También son negras. Estas son, ven, 39. Yo no sé, es que sí. Se me hace que en las naranjas no había 39, por eso no las pedí. Ok, vean estas. Están muy bonitas, chicas. Pero si hay algo que no me gustó y se los tengo que decir. Es lo que trae en esta parte de aquí. Es como, está forrado de la misma tela. Y siento como que, no la siento a gusto. Está bonita y todo, pero, ay, es que no sé cómo decirlo. O sea, se ve bonita, da el gatazo. Eso que ni qué, da el gatazo. Pero no me gustó que esta parte de aquí estuviera forrada con la misma tela. Porque, pues, se puede ensuciar, se puede apestar. Y no es como que la puedas estar lavando, si me explico. Entonces, no sé. Siento que... Y luego se le mira el pegamento, chicas. O sea, les digo, da el gatazo para unas salidas. Pero no son unas sandalias que yo les recomendaría, sinceramente. Sí, porque no están así como que bien, 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 bien hechas. No sé, ya saben, yo soy sincera. Oigan, traigo este conjunto que también es de... Bueno, es un vestido. ¿Cuál conjunto? Es un vestidito de Shein. Vean qué bonito. Y como es así, este, bien bombachito. Pues es como tipo A, línea A. No sé cómo se le llama. Se me hace una bola aquí, miren. Así como una bomba. Me estoy mirando y digo, porque si me mira así, pues es que está todo... Se abulta en esta parte de aquí. Pero miren qué bonito. Está bien, bien lindo, chicas. Y sobre todo la parte de atrás, miren. Les voy a enseñar. Se me ve el bracier ahí, chicas. Pero miren, ahí, este, pues nada más hacen el braciel hacia abajo. Trae este cosita que aquí le hacen un moñito. Nada más que yo no alcanzo a hacérselo. Pero vean qué bonito está. Se los mostré en Instagram. Por cierto, si no me han ido a seguir a Instagram, vayan a hacerlo. Les va a estar apareciendo aquí en pantalla el usuario. Les dejé y me dicen, Yoshime, qué bonita tu blusa. Pero no han visto que es un vestido. La verdad está súper, súper bonita. Me encanta todo lo que trae aquí, los detalles. Esto a mí se me hace súper femenino. O sea, es algo que disfruto muchísimo cuando trae esto. Alguna blusita, vestido, lo que sea. Me gusta. Yo creo que de los primeros, chicas, de los primeros videos que yo hice a Shein, fue una blusita que traía esto. Fue en tiempo de calor. Es una blusita blanca que es así con las manguitas caídas. Y trae estas cositas. Me encantaba. Bien, bien bonita que se mira. Chicas, subí la caja aquí porque luego ya me cansé de estar bajando, subiendo, bajando, subiendo. Qué onda, qué es eso. Ok, les voy a enseñar porque estas están así en caja. Son cositas pequeñas que estuve encargando. Hay una sección en Shein que es como para la casa, para la cocina, para el baño. Cositas así como para la vida. No nada más existe ropa, chicas. Les digo, también están los zapatos, accesorios. Y están esta área que es como para la casa. Y dije, bueno, voy a pedir algo de ahí. Y estuve pidiendo, chicas, esto. Eso a mí me hacía mucha falta. Es un contenedor. No, ¡ah! Les iba a decir, esto es que no es de acrílico. Es de plástico más bien, de plástico duro. Y es un contenedor que se usa para poner Q-tips, o sea, los cotonetes. Y también los algodoncitos redondos, chicas. Y nada más ustedes van secándolo. Entonces, este yo lo quiero poner aquí atrás, en el vanity que tengo aquí. Y vean, está muy, muy lindo. ¡Ay! Pero es que se sale. Pero como esto va a estar junto, siempre parado, pues obviamente no creo que haya problema. Pero me gustó. También, chicas, estuve pidiendo esta que buena falta me hacía. Vean, esa es una de las ligas que se ponen en esta parte de aquí para que te puedas maquillar o lavar la cara en las mañanas o por las noches a gusto. Les digo, tengo como unas dos ahí, pero ya están sucias y no las he lavado. Y esta, yo creo que como unos dos años que miré que salió esta. Y yo tenía muchas ganas de comprármela. Dice, ¡oh, my God! ¡Oh, my God! Vean, es así con un moño. Y yo, ¡ay! Pero nunca la encontré. Nunca la encontré en ninguna tienda. Y ahora la miré aquí en Shein. Y dije, bueno, venga, chepa, acá la voy a pedir. Y me gustó mucho, chicas. Hay de muchos colores, de muchos. Pero yo dije negra porque luego las que tengo son rositas. Y se notan muchísimo las manchas de maquillaje. Porque si se llega a manchar un poquito, pues... Y pues no, o sea, ya se mira sucia. Otra cosita que estuve pidiendo son estos accesorios. Ustedes saben que he pedido muchos accesorios en Shein. Tanto aretes como pulseras, como diademas. Me encantan las diademas. Pedí estas dos que son de tela. Miren, están muy lindas las diademitas. Son de tela completamente. Y traen por dentro los dientitos, chicas. Me gustaron. Me gustaron mucho. Otra cosa que pedí, chicas. Y que esto sí dije, wow, lo tengo que pedir. Necesito tenerlo en mi vida. Porque ahorita estoy tomando vitaminas, chicas. Porque por si no lo saben, me realicé unos estudios. Un poquito antes de regresarme de Guamuchil. Y resulta que salió un poco anémica la señorita. Pero pues eso es normal en mí por la operación que tengo. O sea, no salí tanto, tanto. Pero sí tengo un poquitito de anemia. Entonces me estoy tomando hierro. Y qué otra cosa. Estoy tomando varias vitaminas. Entonces vean este envase que pedí. Está súper nice. Trae todo aquí. Unos departamentitos para poner las pastillas que te vas a tomar por día. Vean esto. O sea, para una persona que toma pastillas siempre. Creo que les va a funcionar bastante bien. A mí me encantó. Hay de como de tres o cuatro colores. Yo lo pedí azul. Por si acaso mi marido lo quiere agarrar un día. Y pues que no diga, ay, ¿por qué lo pediste rosa? ¿Verdad? Pero me encantó. Miren. Y está el agua. Y cuando ustedes lo abren, hasta esto les puede servir de vasito. Por si andan en la calle, qué sé yo. Me gustó mucho. Se me hace súper práctico. Sobre todo por esto les digo. Porque luego a mí se me anda olvidando siempre todas las pastillas que me tengo que tomar. Me encantó. Otra cosa que pedí que tenía muchas ganas era de un humificador. Yo miré que ahí había varios, chicas. Pero la cosa es que está muy bonito. Miren. Está muy lindo. Muy lindo como para ponerlo ahí. Y ni siquiera se nota que es un humificador. La cosa es que no pedí los aceites. Porque también Shein maneja los aceites. Y no pedí ninguno, Ples. Ninguno. Algo también que no me gustó y que creo que no lo voy a recomendar. No más por esto. Es que tiene que estar conectado para poder funcionar. Y eso yo no lo leí. No me gusta la onda esa. ¿Por qué? Entonces lo tengo y es conector de USB. Entonces, ¿dónde lo voy a poner? No sé. Me hubiera encantado que fuera como tipo con pilas. Y pues así yo lo puedo mover a donde yo quiera. Pero así pues no. No me encantó. Oh, chicas. Pedí este para mi teléfono. Vean. Este es mi teléfono. Y yo le tengo esta cosita. Que les recomiendo mucho ponerle una a su teléfono. Porque les... O sea, nos facilita muchísimo en la vida. Son Pop Socket. Así se llama. Y compré otro. Porque yo diva, siempre diva. Vean esto. Yo tenía uno muy parecido. Pero no sé qué pasó con él. Creo que se rompió de esta parte de aquí. Entonces dije, lo voy a pedir. Y está muy bonito. Pero no se lo he puesto. Ya se lo voy a poner. Pero dije, no. Este todavía me aguanta. Está macizo. Luego se lo pongo este a mi teléfono. Y miren qué bonito se mira. Diva. Siempre diva. Nunca hay un diva, pues. Oigan. Otra cosita que pedí. Qué mensa. Esta si no me acordaba. Me las hubiera puesto ahorita. Pero son tamañas cosas que pedí. Pedí estas pestañas, chicas. Pero vean qué pestañas. O sea, están enormes. Déjenme me acerco un poquito más para que las miren. No. Esto es demasiado grande. O sea, esto hubiera llegado al cielo, please. Tipo guacamaya, qué sé yo. Están bien grandes. Pero seguramente encontraré algún maquillaje que sea apto para este tipo de pestañas. Son 3D. Dice, tres pares de eyelashes. Sí. Muero por usarlas. Quiero utilizarlas. Están, please. Así este vuelo. Están súper grandes. Please. Otra cosita son estos. Y es que están bien bonitos. Están bien. No me acordé. Aunque ni quedan con mi outfit. Pero igual me los hubieran chartado. Pues ya que vean. Pedí estos brochecitos. Miren, se los voy a acercar para que la cámara los capte mejor. Vean. Capte. Vean qué lindos. Están muy, muy, muy bonitos. La cosa con estos broches, chicas. Yo he pedido varios. Pero yo tengo el pelo bien finito. A pesar de que lo tengo chino y todo lo que ustedes quieran. Lo tengo muy delgadito. Muy finito. Y muy poquito. Los broches a veces no me resultan. Ok. Este más o menos. Ay. Se mira bien bonito. Miren. Es negro. Y les digo que a veces no me agarran el cabello. Se me caen como baba. Ay. Qué bonito. Me encantó. Y trae estos otros dos. Déjenme se los acerco. Miren. Trae estos otros dos brochecitos. Que no quiere enfocar la cámara. Están muy, muy lindos también. Pues les digo. Yo creo que este sí me va a quedar porque está así como que bien. Está bien macicito. Sí. Fíjense que estos sí me quedaron chicas. Porque tengo otros que pedí. Que de plano se me. O sea. Así como la baba. Así. Miren qué lindos. Se miran muy bonitos. Oh. Estos me encantaron. Fueron mis preferidos. De verdad que los accesorios que vienen en la página. Ay. A mí siempre me han gustado mucho. Hay unos que dan el gatazo la verdad. Como tipo las bolseras. Es así. Son muy lindas y todo. Pero nomás te sirven como para unas tres puestas y ya. Porque se hacen feas. Pero lo que son como los brochecitos estos. Los aretes. Todo accesorio para cabeza. Que la diademita son muy muy bonitos. Por lo menos a mí me gusta mucho. Oigan. Algo que pedí también. Fueron estas tres liguitas. Oigan se las voy a acercar. Me acuerdo cuando en aquel entonces se usaban mucho los. Los. ¿Cómo se llaman? Los moñitos en la cabeza. Estas tres son ligas. Miren. Déjenme. Me agarro una colita. Vamos a ver la colita. No. Déjenme. Me agarro un chonguito. Ay no. Es que tengo una luz aquí atrás. Miren. Se pone así. Así. Y entonces. Esto queda por fuerita. Y miren. Se mira bien bonito. Miren. Siento que es una muy buena idea para luego luego verse bonita con un chonguito. Me gusta. Me gusta. Me gusta. ¿Ustedes qué piensan? Sobre todo para esta. Ay miren qué lindo se mira. Me gustó. Ustedes qué dicen. Nada más que hay que tapar tantito la oreja porque pues a orejona salimos pues. Me encantó. Pero les digo son son tres. Vienen tres en el paquetito y se me hacen súper bonitas. Lo único que me gusta de esta temporada de calor es que la ropa y todo lo que una usa tiene tonalidades muy lindas. Muy bonitas. Muy llamativas. Y pues en lo que es temporada ya de frío. La ropa es como un poquito más elegante y todo. Pero son tonalidades muy oscuras. Muy colores muy muertos. Oigan chicas. Y por último ya en cuestión de accesorios. Bueno de cositas así que no es ropa. Pedí estos broches. Miren que las peluqueras sabrán de qué broches les hablo. Estos. Pero ¿saben qué? No me gustaron. No me gustaron porque no te agarra casi nada el pelo. O sea yo no tengo nada plebes y esta cosa miren. No te detiene nada. Nada nada el pelo. Y poseen un montón. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Son doce. Y no sirven para pura fregada. Estos no los vayan a comprar plebes. Porque les digo. Si yo que tengo bien poquito cabello. Bien finito y todo. No se detiene. No me agarra casi bien el cabello. Pues ahora imagínense a alguien que tenga mucho cabello. Pues no. No les va a gustar para nada. Pero bueno. Vamos a pasarnos a la ropa plebes. Porque la ropa yo sé que es lo que a ustedes les gusta. Y la primera prenda que les voy a mostrar es esta. Que si me siguen en Instagram. Me miraron esta blusita y todo así como que. Ay Yoshime. Qué bonita tu blusa. Está súper linda chicas. Vean en la tonalidad. Para empezar la tonalidad es lo más bonito del mundo. Esta es una talla S chicas. Pero tengan. A mí me quedó justa. O sea justa, justa, justa. A mi cuerpo. La tela no se estira nada. Para que tengan en cuenta eso. Yo la miré chicas y yo dije esa cosa me va a quedar grande. Porque se mira grande. Miren esto. Pero la cosa aquí es que no se estira nada. Nada, nada, nada. Es por eso que pues no me quedó grande. Me quedó les digo bastante justa de esta parte de aquí. Y cuando digo bastante justa es pegada al cuerpo. No me quedó apretada ni nada. Pero tampoco me quedó suelta como yo pensé. Tiene este estilo peplum en la parte de enfrente chicas. Que ahorita nos viene, o sea, ayudando un montón. Nos hace el paro. Porque ustedes saben, cuarentena. Comemos mucho. Engordamos unos kilos encima. Así que este tipo de blusitas les va a ayudar muchísimo. Vean la manga. Es lo más bonito. El estampado. Es una blusa muy linda. Pero sí les digo, tomen en cuenta que no estira absolutamente nada. Y es muy fresca. Muy ad hoc para este calorcito. Que ya se empieza a sentir en muchos, muchos, muchos lugares. Otra blusita que estuve pidiendo chicas son estas. Porque me di cuenta que no tenía. O sea, no tenía. Y aparte vean lo que dice. Cabrona, pero cute. Claro que sí. O sea, va conmigo. Va con mi personalidad. Ay, no es cierto. Bueno, poquito a veces. Chicas, esta la pedí en talla L. Ah, otra cosa que les quiero decir. Yo normalmente pido en talla mediana. Y a veces hasta chica. Ya ven, la otra blusa es talla chica. Pero ahorita estuve pidiendo muchas cosas en talla L. Por lo mismo. Cuarentena, comer mucho, algunos kilos de más. Y no estoy haciendo ejercicio. Así que, pues, los kilos se van a ir notando en este brazo tamalero, please. Y pues, ¿para qué nos vamos a hacer mensas? Por eso, para asegurarme, pues, las estuve pidiendo en L. Vean, está muy bonita. Este tipo de blusitas yo tengo varias. O sea, ya he comprado muchas en SHEIN. Y siempre me han gustado. Son muy frescas. Se estiran. Son muy cómodas. Ay, no. O sea, si ustedes son expertas en estos hauls, sabrán que estas están muy, muy bonitas. Y les digo, vean. Me gustó por lo que dice aquí enfrente. Cabrona, pero cute. Otra que pedí fue esta. Ay, es que les digo que ya se vino el calorcito, please. Oigan, no trae talla. ¿Cómo que no va a traer la talla? Ay, cómo me cae de gordo que no la traiga aquí arriba en el cuello y la trae acá abajo. Esta es talla M, chicas. Es color amarillita. Vean, trae un dibujo muy sencillo en la parte de enfrente. Estas, más que nada, yo las pedí para andar en mi casa, para que sí tengo alguna vueltita para la tienda. Bueno, si es que llego a salir, porque ahorita, pues, no estoy saliendo. Pero vean, está muy linda. Es muy fresca y es muy, muy suelta. Muy cómoda. Ay, estaba mirando como que tenía una manchita, pero no, no la tiene. Esta otra blusita definitivamente es para andar aquí en mi casa. Me gustó muchísimo. Vean el color que tiene. Dice, love you, love me. También siento que me va a quedar un poquitito grande, pero pues, no sé. Ya veremos ya que me la prueben. Seguramente ustedes ya están mirando si me quedó o no. Pero así, así, como es talla L, sí la siento un poquito grande de esta parte de aquí, chicas. Pero, no, miren. Yo creo que no me va a quedar grande. ¿Quién sabe, please? Sí se estira poquito, pero pues, ya veremos. Esta que pedí. Esta es talla S, chicas. Y miren, es así de una manga. Y la manguita aquí, qué bonita. Vean qué preciosidad es esta. El estampado está súper bonito. Es como tipo naranja con esas bolitas blancas. Y trae aparte un lacito. Vean, en esta parte de aquí, que yo creo que me lo voy a poner aquí en el pelo. Me encanta. Uy, ya me miré. Ya me miré haciéndoles un video con este lazo, please. Me gusta. Esta blusita, chicas. Ay, miren qué hermosura. Vean qué hermosura de blusa. Es de gasita. Esta es talla L. No estira nada, nada, nada. Son esas blusitas que quedan sueltecitas. Y que son muy, muy frescas. Oigan, pero yo no sé si a ustedes les pasa. O sea, hay ocasiones que con este tipo de tela. O sea, tantito que suda uno. Y el sobaco mojado, please. Mojado. Se nos mira. Qué oso. No hay cosa que me dé más vergüenza a mí que se me mira el sobaco mojado. Si de por sí me da vergüenza enseñar el sobaco, please. Ahora mojado. Olvídense. Yo tengo, yo tengo así como que un tic con el sobaco, please. Neta. No me gusta ver los sobacos de nadie. No me gusta verle el sobaco a nadie. Me da así como que, eh, no, si yo soy sobaco. Ay, no, pero no hay cosa que me dé más guácala que un hombre o una mujer traiga mojado esta parte de aquí. Guácala. Ay, no. Y a mí me ha pasado. Casi no me pasa, pero me ha pasado. Ay, me da una vergüenza. Que ando así, miren. No quiero ni alzar los brazos. O sea, no me hablen. No voy a mover las manos. Nada. Así. Ok, aquí tengo otra de las blusitas que pedí. Esta es talla S, chicas. Y de esta pedí dos, creo. Pedí una azul y pedí una rosa. Miren, así es. Está muy bonita. Muy, muy linda. Lo único que no me gustó es la tela. Es como de gaza, chicas. Oh, de gaza. Qué inmensa. No, es como de manta. Entonces, ay, no sé si siento que no es tan fresca. O sea, la manta no es fresca, chicas. Es más caliente que no. Hace mucho que no tengo algo así de este tipo de tela. Pero me gusta el diseño. Me gusta todo lo que trae, el color y todo. Pero simplemente la tela. Me la tendría que poner y andar con ella en este calor para decirles sí, sí o sí. Pero así, simple vista, o sea, sí. Pero no sé. Ustedes, ¿qué onda? ¿Qué saben acerca de estas telas? ¿Son frescas o no? Es talla S, chicas. Y viene amplia, ¿eh? Para que sepan, son de las que quedan un poquito así grandecitas, holgaditas, no pegadas. Oigan, estuve pidiendo también esta. Es, ¿qué talla es? Es mediana, pero véanla. Es manga tres cuartos. O sea, como ahorita tengo calor, digo, hijo de su madre, ¿cómo me voy a poner esto? Pero es muy delgadita la tela. Muy, 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 muy delgada. Entonces, auguro que va a ser muy fresca. No sé, chicas. ¿Ustedes qué piensan? Es muy sencilla. No tiene nada así como que de tanta hechura, pero me gustó. Este que ven aquí. ¿Esto es un vestido? Oh, no, es blusita. Esto es blusita. Déjenme ver qué talla es esta. Ok, no trae. No trae talla. Qué raro. Pues no trae qué talla es, chicas. Pero voy a ver en mi pedido, porque ahí sí yo debí de haber puesto. No recuerdo. En pantalla. No en pantalla. Probablemente en la cajita de información les ponga qué talla es. No sé. Pero vean, es así tipo peplum también. Para esconder esa pancirri. Trae en la parte de enfrente unos lacitos que se amarran para hacer como que un poquito más bonita la cintura. Que se marque más. Y eso nos hace una silueta muy, muy linda. El estampado me gusta. Es igual a los otros que les he enseñado. Y vean qué bonita. El color también me gusta mucho. La tela es muy delgadita. Muy vaporosa. Muy fresca. Muy, muy ad hoc para este calor. Y esta otra, chicas. A ver, déjenme se las enseño. Vean qué bonita. Está muy linda. Y es así sueltecita también. Pero no le miro. No le miro talla. No le miro una etiqueta. Se me hace súper extraño. No, esta sí trae, chicas. Esta es talla. M. No, es talla L. Les digo que pedí varias cosas en talla L. Me gustó mucho. Miren, me gusta. A mí siempre me ha gustado este estilo de blusitas así. Se me hace muy sexy, muy coqueto. O sea, no estás enseñando tanto, pero enseñas. No sé si me explico. Pero se me hace algo muy, muy coqueto. Y también me gustó muchísimo. Ahora les voy a enseñar unos vestidos que estuve pidiendo también porque, pues, el calor, ¿verdad? Y, pues, les digo, este fue uno de los que encargué. Ya se los enseñé, que me encantó. Lo adoré con locura y con pasión. Y ahora les voy a mostrar este. Es talla M, chicas. Vean. Es muy cortito. Trae el mismo estampado que les he estado mostrando anteriormente. Naranja. No se estira nada en lo absoluto. No es un vestido que les vaya a armar una figura súper acá, bonita. No, se los aclaro. Es un vestido suelto. De esos que te pones con unas chanclitas y te vas al mall o te vas a la playa a caminar. Muy lindo, muy fresco y muy, muy cómodo. Si eres de las personas que te gusta andar súper apretadita, que se te miren esas curvas que tienes, pues, obviamente, no te va a gustar. Pero sí, si prefieres andar un poquito más cómoda, creo que son de los vestiditos que vas a... Que te va a encantar tenerlos en tu closet. Trae un poquitito de manga. No está tan grande. Es como tipo manga de esta, pero más chiquita. Por eso les digo, es muy, muy fresco, chicas. Así a simple vista me gusta muchísimo. Aunque ustedes saben que yo, por más que quisiera, no me los pongo por mis piernitas. Así que probablemente estos se vayan a ir de venta. No lo sé todavía. Pero ya les estaré yo anunciando en mi página de Instagram, chicas. O en mi Facebook. Por cierto, vayan a seguirme a mi Facebook, chicas. Porque ando muy, muy, muy activa por allá. Platico muchísimo con ustedes. Les voy a dejar el link aquí abajito. O les va a aparecer la página de aquí, por algún lado de la pantalla. Porque ya estoy retomando mi Facebook de nuevo, chicas. Mi Facebook es algo que quiero mucho, pero que lo abandoné totalmente. Tengo este otro vestido. Es talla M. Es verde. Tiene manguita como tres cuartos. Miren, manguita tres cuartos. Es como de chifón. No sé. No sé qué tela es. Pero está muy lindo, chicas. También es de esos vestidos que son sueltecitos. No son vestidos que van pegados, pegados al cuerpo. Todos embarrados. Pero a mí me gustan mucho. Ahora, tengo una... No sé. Siento que esta manga no va a ayudar mucho. No sé si me vaya a dar calor. Pero este vestido bien lo puedo ver para, no sé, una fiesta de día, de tarde, así. Entre tarde, mediodía, tarde. Les unos taconcitos. Ustedes se van a ver increíblemente bonitas. De verdad. Se lo pueden usar tanto en una fiesta como de manera súper casual. Y creo que igual les va a servir. Otro vestido que pedí, y pedí el mismo modelo, no más que en dos colores, fueron estos. Y me muero por ponérmelos. Vean esto. Vean esto, chicas. Es que... Ay, no. Está bien bonito. Estos los pedí en talla L. Es amarillo. Y también lo pedí en ro. Vean esta cosa tan más preciosa. Nada más que hace falta que le pegue una buena planchada. Pero siento que estos sí me los voy a quedar. Porque me gustaron mucho. Espero que me queden. Porque no se estiran, plebes. No se estiran nada. Y pues la cintura, quién sabe, ¿verdad? Ya creció la méndiga. Ahí anda con unos kilos de más. Y pues me da miedito. Pero la verdad están muy lindos. Me gusta el tipo de tela que es. Y son larguitos. Son abajo de la rodilla. Y pues son los vestidos con los que yo me siento segura. Que me siento confiada. Que sí me los pongo. Ay, espero que sí me queden, chicas. Porque me gustaron mucho. Y pues bueno, ese fue el haul del mes de... ¿A qué mes estamos? Del mes de abril. Sí. Siempre se los ando subiendo casi cuando vamos a entrar al otro mes, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta? Pero sí, este fue el haul del mes de abril. Espero que les haya gustado. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que no sean enojadas. Porque las tengo un poquito abandonadas. Perdónenme. Recuerden que tenemos un código de descuento. El cual va a estar apareciendo aquí abajo en la cajita de información. Junto con el link de todas las prendas. Yo, chicas, pues sin nada más que decirles. Les mando un besote. Síganme en mis redes sociales. Facebook, en Instagram. Déjenme un comentario aquí abajito. Para saber cuál fue la prenda que más les haya gustado. Les vuelvo a enviar otro beso. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao. 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 Chao.